La noticia de último momento tiene que ver con un paro de larga distancia. Ya estamos en comunicación con Sebastián Altamiranda, delegado de UTA Tandil. Sebastián, bienvenida, informadísima. Cecilia te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día Cecilia para vos y toda la audiencia. Bueno, contanos Sebastián, por qué se llega a esta determinación, a partir de qué hora, y bueno, ¿qué atañe el paro? Bueno, en principio decir que es paro de larga distancia, no hubo un acuerdo paritario, ya se viene trabajando hace bastante tiempo, y bueno, lo que es larga distancia, vienen padeciendo desde el 2020 un parate muy grande, y bueno, y los choferes por ende vienen sufriendo un maltrato en su salario muy grande, ¿no? Hoy en la reunión, bueno, no llegaron a un acuerdo, ¿qué era lo que se estaba solicitando? Bueno, en realidad se está pidiendo que se actualicen los sueldos, bueno, está en una discusión paritaria, hoy por hoy tampoco están recibiendo viáticos, bueno, en realidad está muy castigado lo que es larga distancia, así que bueno, nada, se vienen negociando hace un par de semanas, se llegaron algunas conciliaciones, se prorrogaron reuniones, pero hasta el día de ayer a la tarde, última hora, bueno, ya se terminó el diálogo, no se llegaron a ningún acuerdo, y por eso que se tomó la resolución de parar desde hoy a las 12 del mediodía hasta el lunes a las 12 del mediodía, que hay una reunión, que bueno, que esperemos si se pueden acercar las partes a lo que es la Cámara de larga distancia, empresario, gobierno, así que bueno, nada, a la espera de ver lo que pasa en el transcurso de estos días, y si el lunes puede haber algún acercamiento. Sebastián, estamos hablando que a partir de las 12 del mediodía hasta las 12 del día lunes está planteado este paro de servicios, ¿podría haber algún llamado en el día de hoy, en el día de mañana, o creen que ya no? No, nosotros teníamos por ahí esperando de que fuera hoy a la mañana, pero transcurrido ese momento no creemos que se pueda llegar a solucionar ahora, así que yo creo que va a ser hasta las 12 del mediodía del lunes, y bueno, ahí sí ya hay una convocatoria, así que ahí se verá cómo se resuelve. Estamos hablando de un paro de choferes de larga distancia, ¿Ataña qué zona, Sebastián? No, no, es a nivel nacional, así que es para todo el país. ¿Cuántos choferes están trabajando más o menos aquí en la ciudad de Tandil? ¿Cuántos se ven afectados por este no aumento en todos los reclamos que vienen realizando? Bueno, nosotros hoy hemos reducido la cantidad, lamentablemente, enormemente. Nosotros, desde que se cayó Río Paraná, que teníamos casi 100 choferes, hoy como máximo podemos llegar a tener 40 exactamente, alguno más, alguno menos, pero no más de ese número, 35 o 40. Qué caída tremenda, ¿no? Sí, sin duda que sí, sin duda que sí. Esto, desde el momento que pasó lo de Río Paraná, después de la pandemia, muchos choferes decidieron buscar otro rumbo, porque realmente los sueldos hoy de una larga distancia, si te lo digo, es una risa. Decilo, Sebastián, decilo. Hoy un chofer de larga distancia cobra 48 mil pesos. ¿Un básico es 48 mil pesos? No importa la antigüedad, no importa nada, son 48 mil pesos. Claro, y larga distancia le tienen que pernoctar muchos de ellos en otra ciudad. Sí, ahí hay problemas también a veces con los viáticos. Bueno, es una situación bastante compleja. Se entiende que es un sector que está, que la pasó muy mal, pero bueno, hoy el chofer está muy desvalorizado y bueno, es por eso que se toma esta decisión, que se viene trabajando, pero bueno, no hay soluciones para el tema, ¿no? Sí, a ver, la pandemia empeoró, pero esto ya venía en una caída, como vos bien decís, cuando toda la situación del río Paraná, el traspaso que se hace, ya venían en caída con el tema de salarios y trabajo, ¿verdad? En realidad lo que afectó a Tandil fue la caída del río Paraná, ahí hubo mucha situación con el cambio, pero lo que está pasando hoy es a nivel nacional, entonces lo que lo están padeciendo son todos los choferes de larga distancia. Es por eso que ya te digo que en Tandil hemos tenido la situación de que los compañeros lamentablemente tienen que salir a buscar otras alternativas para poder vivir dignamente, ¿no? Ya sea un camión o comisionista, que bueno, son básicamente las cosas que salen a hacer, pero pasa por ahí, pasa por ahí que el chofer de larga distancia hoy está en un nivel bajísimo en su salario. Claro, también debemos decir que por parte de la empresa ha sido uno de los rubros también más castigados, así que allí supongo intervendrá el gobierno con algún tipo de ayuda. Sí, sin duda, a ver, el gobierno se entiende que está apoyando, quizás, no sé si será lo que necesitan los empresarios, convengamos que en larga distancia se mantuvo con el REPRO ahora actualmente, con el ATP en su momento, y era el único que había en algún momento, porque en larga distancia no funcionó por muchos meses. Así que bueno, es una situación compleja, yo creo que la van a levantar entre gobierno y empresario, y bueno, y obviamente el gremio apoyando que se pueda resolver esto de la mejor manera y que puedan estar los compañeros como corresponde. Sin dudas. Bueno, ojalá en el término del día de hoy llegue algún llamado, algún acuerdo, porque la verdad, tantos días para gente que lo necesita, que necesita movilizarse, teniendo en cuenta por un lado a los clientes, a los pasajeros, y también del otro lado apoyando a los trabajadores que necesitan, por supuesto, este aumento. No, sin duda, sin duda que esto es un malestar para todos. También hay que aclarar que esto no es de un día para otro, porque se viene negociando ya hace mucho tiempo, y bueno, lamentablemente no se llega a un acuerdo, y bueno, a veces hay que tomar medidas que son drásticas para mucha gente que le provoca mucho malestar, porque obviamente que hay gente que lo necesita realmente, pero bueno, ojalá que esto se solucione lo antes posible y que podamos resolver la situación. ¿Qué pasa, Sebastián, con aquellas personas que sacaron su pasaje? La ventanilla está abierta, los administrativos están trabajando para poder cambiarlos. ¿Cómo es la situación en la práctica? Sí, seguramente, no, eso no va a haber problema, lo van a cambiar, va a quedar abierto, eso no hay ningún tipo de problema. Seguramente que devolución de dinero no, pero se me hace, eso según la empresa, pero que el pasaje abierto y cambiarlo de día y horario, eso no va a haber ningún inconveniente. Obviamente se tiene que acercar o por las redes, vía internet o en la misma boletería. Bien, o sea que administrativos están trabajando. Sí, 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 obviamente, las boleterías están abiertas. Bien. Sebastián, te agradezco mucho este contacto, ojalá puedan llegar pronto a un arreglo por el bien de los trabajadores y también de la gente que lo necesita y mucho, bueno, transportarse para ir de un lugar al otro, muchos para trabajar, bueno, por distintas cuestiones. Ojalá lleguen a un pronto acuerdo. Ojalá que sea para todos, que sea un buen final para todos, tanto para los pasajeros y lo que uno está trabajando y luchando por los compañeros. Así que te agradezco por el llamado. Buen día. Muchas gracias. Sebastián Altamiranda, delegado de UTA Tandil, bueno, contándonos la situación, esta negociación que viene desde hace unos días, llevándola a cabo a nivel nacional, el paro previsto comenzó a partir de las 12 horas y se extenderá hasta el lunes a las 12 horas. Así que, bueno, ojalá lleguen a una pronta resolución por los trabajadores, básicamente, que necesitan de este aumento salarial y por los muchísimos y miles de pasajeros que también necesitan del transporte para poder movilizarse. Si hay algún cambio, por supuesto, a través de la web, a través de Multimedios, el eco, nos vamos a estar enterando rápidamente.